Nos vamos al Estadio Municipal Leandro N. Alem, donde el domingo se jugó la segunda fecha de la Zona 1 de la Liga Lovense de Fútbol en Mayores y Unión Ferroviaria de Villars recibió como local a Defensores de Salvador María, gran presentación del equipo femenino que hizo un muy buen campeonato en el torneo pasado y que aparentemente sigue en la misma senda 5 a 0 Fue la goleada Florencia Zermaten con ese lindo zurdazo cruzado ponía el 1 a 0 en un encuentro que ya en el primer tiempo iba a marcar claras diferencias El equipo de Unión Ferroviaria que alineó a Gisela Trobeck en el arco, Marcela Pérez, Majo Sánchez, Florencia Mesa y Samira Hurtado Noely Lavín, Florencia Zermaten, Maitena Gallegos, Rita Arana, Lourdes Arana y Valentina Nauda en la delantera de la Unión Ferroviaria que se iba a poner 2 a 0 arriba antes de que finalice ese primer tiempo con el tanto de Lourdes Arana como siempre sacando ventajas de su velocidad poniendo entonces el 2 a 0 con el que iba a terminar esa primera parte iba a ser una jornada muy buena para Unión que iba a ganar 3 a 2 en reserva con goles de Adriela Aguilar Rodrigo Buldini y Thiago Hurtado también en el partido que se jugó al término de este encuentro del femenino que comenzaba el segundo tiempo con el segundo en la cuenta personal para Lourdes Arana muchas facilidades para la delantera que definía de zurda y cruzado y ahora Lourdes que metía ese centro en el segundo palo la vía sola a Maitena Gallego que de aire como venía y de derecha acomodó esa pelota contra el palo y marcaba lo que era por entonces el 4 a 0 y fueron 5 pero podrían haber sido muchos más claramente superior el equipo de Villers que también ganó en primera por la mínima fue 1 a 0 cuando el partido parecía morir en un empate apareció Agustín Aguilar para poner el 1 a 0 definitivo de Unión Ferroviaria cerramos el compacto con este golazo de Noe Lavín de tiro libre para poner cifras definitivas 5 a 0 ganó Unión Ferroviaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!